Tal día como hoy, 31 de octubre, pero de 2020, se notificó la muerte de un señor de 90 años, actor súper famoso que había sido elegido como el hombre más sexy del mundo y que en España la gente que no habla inglés llamaba Sean Connery. Más tarde, los que ya hablábamos inglés llamábamos Sean Connery y que ahora sabemos que se llama Sean Connery. Parece que los españoles al fin hemos aprendido a pronunciar bien su nombre, ¿no crees? Un momento, ¿cómo se pronuncia su nombre? ¿Cómo deberíamos tratar los extranjerismos? Podemos dividir los extranjerismos en innecesarios y necesarios. Los innecesarios son los que tienen un equivalente que se usa actualmente como abstract, resumen o extracto, o backup, copia de seguridad. Los necesarios son los que no tienen o es difícil encontrar un equivalente y se pueden dividir en dos tipos. El primero mantiene la grafía y pronunciación originaria, como ballet, blues o jazz. Vaya, tres ejemplos muy musicales. El segundo tipo es el que adapta la pronunciación o la grafía. Se adapta la pronunciación, pero se mantiene la grafía, como el galicismo kitch, que se recomienda pronunciar kitche. O se adapta la grafía, pero se mantiene la pronunciación, como en el anglicismo padel, que se escribe padel. O el galicismo chukrut, que se escribe chukrut. Bueno, sí que adaptamos un poquito la pronunciación en estos casos, pero eso quizá es parte del mantenimiento de los rasgos característicos de cada lengua. Pronunciar todos los extranjerismos, como en la lengua original, además de sonar pedante, es imposible. ¡Suscríbete al canal!